¡La patente, la patente! ¡La patente, la patente! Impacto generó el presunto secuestro de un hombre en estación central, un hecho que ocurrió, como lo veíamos afuera de la Universidad de Santiago, a plena luz del día. Sin embargo, la verdad es que no se descarta que por lo menos la víctima sea un estudiante. ¿Cuál es la hipótesis que maneja la PDI en un caso que siga abierto? Diego Muñoz nos cuenta. ¡La patente, la patente! No, estoy mal, porque nunca en mi vida pensé, lo veía en la tele, pero nunca pensé presencial. De verdad que no sé si es un escolar. Aún estaba choqueada, fue testigo de lo que se trataría de un secuestro que todavía tiene muchas incógnitas. Todo ocurrió en la Alameda con Avenida Víctor Jara, cerca de las 3 de la tarde del lunes, a vista y paciencia de transeúntes y vendedores. Bajan tren capuchado de un auto negro con vidrios polarizados, un auto chico y el otro se cruza adelante porque eran dos vehículos y forcejean con esta persona y la trataron de meter a la fuerza. Es uno de los testimonios clave en la investigación que lleva a cabo la VIPE Antisecuestros de la PDI. Los dos autos escaparon rápidamente por Víctor Jara y se les perdió el rastro. El secuestro fue afuera de la Universidad de Santiago. Durante esta jornada, la Casa de Estudios descartó que la víctima fuera un alumno, pero la comunidad estudiantil lo escondió su impacto. No se ha presentado ninguna denuncia que involucre a un integrante de la comunidad en los hechos antes descritos. Asimismo, tampoco se han recibido consultas por parte de familiares al respecto. Es terrible ver que cerca de un estamento estudiantil como en la Universidad de Santiago de Chile sucedan cosas como estas. Pero también hay que entender que el sector hace tiempo está así, un sector complicado. Pucha, preocupados. En mi casa me han dicho así como que tenga cuidado, que no me vaya como tan cerca de la calle. Es un caso que sigue abierto y los antecedentes que hay son escuetos. La víctima sería un hombre que circulaba con una chaqueta amarilla y los secuestradores se movilizaban en dos vehículos. Lo abordaron luego que retirara dinero desde un cajero automático. El hombre iba caminando por la vereda norte de la Alameda, en dirección poniente, y justo al llegar a la avenida Víctor Jara, afuera de Los Hach, fue capturado. La PDI dijo no haber recibido denuncias de familiares por la desaparición de la víctima. Todas las aristas que pueden derivar del eventual delito están abiertas. Y no descartamos ninguna posibilidad, ninguna hipótesis respecto al caso que nos convoca. El gobierno, al igual que la policía civil, ha manejado el tema con pinzas. Los secuestros generalmente implican investigaciones muy herméticas para lograr tener éxito en la recuperación de la víctima. Se trata de un seguimiento que ocurre en otro sector de las inmediaciones y que se lleva adelante por distintas cuadras. Es un caso que fue levantado como denuncia por una persona que fue testigo de esta situación. No ha habido una denuncia de presunta desgracia por alguna persona en contexto de esta situación o algún otro elemento. En este caso, incluso, no se descarta que haya sido un robo con retención, ya que la única denuncia que se ha hecho fue la de testigos. Hasta el cierre de esta nota, la víctima aún no estaba identificada.